¿Puede mi perro o mi gato ser vegetariano? Nunca. Y mucho menos vegano. Con la popularidad del vegetarianismo y el veganismo entre humanos como una opción dietaria de hace años, ahora es cada vez más frecuente escuchar gente preguntando por la mejor forma de volver a su perro o a su gato vegetariano o incluso vegano. Pilas. Estamos hablando de animales carnívoros, especialmente el gato que es un carnívoro obligado además. El perro puede ser muy flexible con sus fuentes dietarias y puede adaptarse bastante, pero un gato no. Entonces, si ustedes son vegetarianos, si ustedes son veganos y tienen problemas éticos con los productos a base de carne, si les da asco manipular productos a base de carne para sus perros o sus gatos, si no quieren comprar concentrados o enlatados a base de carne para alimentar su perro o su gato, por favor, no tenga un perro y no tenga un gato. Hay opciones muy, muy buenas de mascotas herbívoras que pueden vivir en contra de granos, cereales, verduras, frutas que nunca tienen que comer carne. Conejos, cabras, cerdos, como los mini pigs, por ejemplo, que están ahorita tan de moda. No le hagan mal a su perro, no le hagan mal a su gato poniéndole una dieta vegetariana. Ellos evolucionaron comiendo productos cárnicos. Pilas que, por ejemplo, con proteína, calidad y cantidad no son lo mismo. Yo a base de una proteína vegetal puedo lograr el mismo porcentaje de proteína en la comida de mi perro que con proteína animal. Pero la proteína vegetal es muy pobre en términos de calidad para animales como estos, como los perros y mucho más para los gatos. No se dejen de meter el cuento de que es que su perro o su gato puede vivir bien con una dieta vegetariana o vegana. No compren productos vegetarianos o veganos para alimentar sus perros o sus gatos. Y tomen la decisión de qué tipo de mascota quieren tener si ustedes, que tienen todo el derecho, deciden convertirse en vegetarianos o veganos. A los perros les encanta la carne. No les quiten ese placer, por favor. Y más que placer, nutricionalmente es fundamental para ellos, muchísimo más para los gatos. Hasta luego.